Módulo académico de aprendizaje estadística unidad didáctica 3 distribuciones de probabilidad variable aleatoria es uno de los conceptos base de la teoría de probabilidad y de la estadística inferencial ya que constituye un pilar para el desarrollo de habilidades de modelación en los estudiantes en tal sentido la presente unidad denominada variable aleatoria y distribuciones de probabilidad tiene como propósito que el estudiante logre identificar la variable aleatoria involucrada en una situación problemática para posteriormente abordar las distribuciones de probabilidad esta unidad didáctica logran concretarse a partir del desarrollo de tres actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación la primera denominada confrontando mi saber que pretende promover la auto evaluación y reconocimiento de los saberes previos los cuales serán fundamentales para el desarrollo de la propuesta formativa la segunda actividad de enseñanza aprendizaje evaluación denominada modelando la información que aborda los aspectos específicos de la temática del módulo y finalmente la actividad de enseñanza aprendizaje evaluación tres reconociendo lo aprendido que presenta la revisión de los saberes adquiridos en consecuencia la metodología que dirige esta unidad didáctica es el aprendizaje basado en problemas que promueve la adquisición de conocimientos habilidades y actitudes a través de situaciones de la vía real las cuales derivan productos de asociación de datos informe y trabajo colaborativo www.pascualbravo.com